Bueno, faltan 5 minutos exactamente para el partido del Atlético Madrid contra el Barcelona. Y voy a grabar mi reacción a este partido, así que qué puto asco. Esto se va a poner feo. Barcelona se va. Barcelona con Joutinho. De Jong. De Jong cambia. Vamos, vamos, vamos. Dez está jugando por izquierda. Vamos, 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 vamos. Vamos, Dez. ¡Alguien que le pegue el coche a su madre! ¡Hue puta! Minuto 3. Minuto 3 y el Barcelona está llegando, está llegando. Vamos bien, vamos bien. Buena combinación, Joutinho-Memphis. Joutinho para atrás. No. Vamos, 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 vamos. Vamos, nada. Nada. Nada, no se puede pasar del Atlético. Y ahorita ya o Félix en contra. Contra Araujo. 1 a 1. Vamos, vamos, Araujo. Vamos, vamos, vamos. Gánale. Bien, 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 bien. Pasó, pasó, pasó. Pasó. Ah, Joutinho-Félix. No, Joutinho-Félix es un dolor de cabeza para Araujo. Ahorita acá mismo. ¡Hue puta! En un segundo, en un segundo, lo que elaboró Joutinho-Félix no puede ser. Minuto 16. Ocasión clarísima para el Atlético de Madrid. Araujo no pudo contener a Joutinho-Félix y a Carrasco que subieron. Y ya al final terminó en un disparo al arco. Por muy cerca se fue. Y temblé, temblé. Temblé, la verdad. Dije, no mames, cabrón. Aquí fue. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! ¡Qué filtro! ¡Qué pase! ¡Qué pase, loco! Lo tuvo Joutinho. Pero no llegó. Ni yo me esperaba. Ni yo me esperaba ese puta pase. No puede ser. ¡Qué mala suerte! ¡Qué buen pase! ¡Qué buen pase! No puede ser. Le faltó muy poco a Joutinho. O Black muy atento. O sea, salió de una para detener y frenar la ocasión. No puede ser. ¡Qué jugada! ¡Qué jugada! Que ha sido el Atlético solo. Gol. ¡Puta madre! ¡Qué gol que le hicieron a Terzegen! ¡Qué gol! Todo elaborado por Joao Félix. No me jodas. ¡Qué pase! Primer gol. Atlético de Madrid. Marca. Es que... No me lo creo. O sea, qué jugada a un toque. Rápida. Muy rápida. Inicia por Joao Félix y... Es muy rápido. No pueden contenerlo por la banda. Es que es imposible. Gol de Lemar. Muy... Muy buen gol. Muy buen gol. ¡Qué asco! No puede ser. No... No me lo esperaba, la verdad. Fue ahí. Que llega Joao Félix. Se desmarca. Se va de Araujo y de Minguesa. Y literalmente... Suárez filtra a Lemar. Y... Y Lemar gol. ¡Qué toque a la primera, loco! ¡Qué toque a la primera! Toque... Toque directo de Luis Suárez. Ya estaba visto. Ya lo tenía calculado y... Golazo. Golazo. Ahí viene. Viene, viene, ¿des? ¿Deslas entra? No. No. ¡Vamos! No, no puede ser. No puede ser. No puede ser. Coutinho la tuvo. Puta madre. Coutinho la tuvo. ¡Qué mala suerte también! Es que... No puede ser. O sea... Bueno, avisa al Barcelona. Avisa al Barcelona. Pero... Vamos, vamos, vamos. Sí se puede. Sí se puede. Ahí la tiene. Puta vida. Pase de Joao Félix a Luis Suárez. ¡Luis Suárez! ¡Puta madre! Por fuera. Por fuera. Por fuera. Por fuera. Por fuera. No puede ser. Es que... Yo no me lo creo. No me lo creo. Tenemos que marcar uno. Tenemos que marcar uno, pero ya. O sea, ya es ya. No podemos... La defensa del Barcelona no puede contener a Joao Félix y a Luis Suárez. No puede. Es que no puede. Se les está pasando como si nada. Y en cambio el Atlético de Madrid no nos está dejando ni un centímetro para poder hacer algo. Para poder maniobrar. Pero Joao Félix... Ahoritica fue un pase de carrasco a Joao Félix. Y Joao Félix al primer toque a Luis Suárez. Y Luis Suárez la falló por muy poco. Esto no puede seguir así. Ahí la tiene. Des para Coutinho. Vamos Coutinho. Vamos Coutinho. La cuelga. La cuelga. Memphis. Memphis. No, pero... No puede ser. Pero le faltó... Memphis la cabecea. Se la baja. De Jong. Y de Jong no llega. No llega. No me jodas. No puede ser. Es que también... Es que nos... Es que les falta muy poco. Necesitamos... Muy poco. O sea, es que... La jugada la elaboró Coutinho. Y... Y estuvo cerca. Estuvo cerca. Por arriba. Pero... Pero es que yo miro que... No se logra. No se puede. Ahora la tiene Yao Félix. Después de haberla perdido a Memphis. Se la pasa a Lemar. Lemar con Suárez. Suárez. ¡Qué puta mierda! No puede ser. ¡No! Mal paredo. No me jodas. Es que... De nuevo Yao Félix. Yao Félix. Lemar Suárez. Yao Félix. Lemar Suárez. Memphis intenta regatear. Memphis... Se la roban. Y... Y una contra letal. Letal. A toda. Se termina la primera parte. Y... ¡Buah! Lemar y Yao Félix. Hacen... Lo que se les está dando la gana. Absolutamente. Hacen lo que se les está dando la gana. La defensa hoy del Barcelona. Un coladero completo. Araujo y Minguesa. No pueden contra el Lemar y... Yao Félix. Es eso. Sinceramente. No pueden. No pueden contra ellos. Salió Nico González y entra Sergi Roberto. ¡Qué sorpresa! El fetiche que tiene Koeman siempre, ¿no? Con ganitas de meter en lo que sea Sergi Roberto cuando no da el nivel. Ojalá me calle. Ojalá me calle la puta boca Sergi Roberto el día de hoy. Pero... Pero es en serio. O sea, tienes que meter a Sergi Roberto. ¿En serio piensas que con él vas a cambiar el partido? Minuto 51 de partido y el guión sigue igual, ¿no? O sea, Barcelona no puede acercarse. El Barcelona intenta pelotazos y ya. Y literalmente no estamos llegando. El Atlético está muy bien cerrado arriba. Y muy complicado, ¿no? Muy complicado. ¿La pierde Coque? ¿La pierde Coque? ¿Ojito? ¿Ojito? ¡Corre, corre, corre, corre! La tiene Gaby. La tiene Gaby. ¡Gaby, Gaby, Gaby! ¡Gaby a Joutillo! ¡Joutillo! ¡Huepo! ¡Huepita! ¡Aquí está! ¡Tenga tu madre! ¡No puede ser! ¡Qué salvada! ¡Qué salvada! ¡Puta vida! ¡Oh Black! ¡Oh Black! ¡Oh Black! ¡Oh Black! ¡Oh Black sale! ¡Achica bien y...! ¡Puta vida! ¡Qué tapada! ¡Qué tapada! ¡Ojito, ojito! Que viene Yao. Yao con Lucho. Lucho, Lucho, Lucho. Lucho. Lucho atrás. Lucho atrás. Lucho. ¡Qué hijo de puta vida! Terzegen. Terzegen. Muy bien ubicado también Terzegen. Le salió muy centrado el tiro. El golpe le salió muy centrado a Yao Félix. Pero Yao Félix. Un maldito dolor de cabeza hoy. Yao Félix es un maldito dolor de cabeza. Un maldito dolor en las pelotas ahorita y acá mismo. Lucho. Que te cagas. Te cagas cabrón. Que viene Memphis. La tiene Memphis para Anzu. Anzu. Disparo. Flojito. Flojito. Se da la vuelta. O sea, la recibe bien. Controla. Un disparo. O sea, es lo que pido. Es lo que pido. No te estoy pidiendo entrar hasta el baño del Atlético de Madrid y hacerles el gol. No. Es lo que yo te estoy pidiendo. De poco en poco. Dale. Dale un disparito afuera. Asustalo. Mira que puedes generar otras cosas, ¿no? Y Anzu. Anzu se da la vuelta. Anzu la recibe. Y le pega. Le pega suave. Le pega flojo. Pero mira. Que ya es un tiro. Que ya es un tiro que no teníamos ninguno. Ya es un tiro. Por lo menos. Ojito. Ojito que se va Griezmann. 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 Se va solo. Alguien que le meta. Por Dios. Pero por favor. No lo hagan correr. O sea. Métanle. Por favor. Alguien que vaya y que le meta. O sea. Que le entre. Joder. Que le haga falta. Que haga lo que sea. Pero no pueden dejarnos solo. No pueden dejar que corra como si nada. Entra Ricky. Y entra Luke de Jong. Luke de Jong. El meme. Ricky. Me encanta que haya entrado Ricky. Pero Luke de Jong. Luke de Jong. El que no corre nada. Ojalá. Ojalá haga algo. Por lo menos en este partido. Otra vez se va. Otra vez se va el Atlético de Madrid. No me gusta para nada como está jugando Busquets. No me gusta como está jugando Busquets. Y. Y es eso. O sea. No me gusta para nada Busquets hoy. Realmente. Ya 81. 81 minutos. Faltan 9. Y. Y ya ganó el Atlético de Madrid. O sea. No. No miro que el Barcelona. Puede hacer algo. Literalmente. En estos 10 minutos. Creo que el. El Madrid solo está. Esperando el resultado. Y si tienen una ocasión. Pues bien. Pero del resto nada más. Y el Barcelona. No puede entrar. No puede entrar por ninguna manera. No puede entrar. Y punto. Otro tiro libre. Tiene Memphis. Y. La ingles. La ingles. La ingles es el cambio. La ingles. La madre. Y ahora la ingles. Ahora se viene la ingles. Ay. No te jodí. O sea. Que cambios tan estúpidos. Que hace Koeman. Que cambios. Tan. Idiotas. No sé. Literalmente. Entró Luke de Jong. Y se murió el partido. O sea. O sea. Luke de Jong. Entra. Y el Barcelona. Dejó de generar peligro. Luke de Jong. Entra. Y. Y ya no tenemos. Ninguna ocasión. Sergi Roberto. Y otro centro. Sergi Roberto. Viene. Y solo la centra. Y ya. O sea. Sergi Roberto. La solución de Sergi Roberto. Es. Le llega el balón. Y la centra. Intenta centrarla. Y punto. Es que me frustra. Me frustra mucho. Ver a Sergi Roberto. Sergi Roberto. Se la pasan. Para que corra. Y Sergi Roberto. De una para atrás. De una para atrás. Todo para atrás. Y ahorita se viene. Se vienen en contra del Atlético de Madrid. Con Griezmann. Ahora Griezmann la mira. Que pase. Que puto pase. Que le da Griezmann a Carrasco. No. A quien se la dio. Increíble. De Jong defiende. Ya. Ya ganaron. Ya ganaron. Y no hicimos ni mierda. Otra vez. No hicimos ni mierda. El Barcelona no jugó a nada. Jugamos. Mejor que contra el Benfica. Pero. Eso no más. Y. 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 Eso ya es una victoria moral. O que putas. O sea. Jugamos un poco mejor que contra el Benfica. Vaya logro. Vaya. Vaya forma de jugar. No. Vaya forma de. De. De perder. Que estupidez. O sea. No tenemos solución. No podemos hacer nada. Literalmente. Nada. Nada. Y ahora me enfocas a Griezmann riendo y cagados de la risa. Y a Luis Suárez cagadísimo de la risa. Y es como que váyanse todos a la grandísima mierda. Por favor. Piten ya. Ya. 22 con 28. Ya. Por favor. Los 30 segundos. Se los regalamos. Me importa un culo. Y. 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 Y si. Y si marcan el tercero. Es para que por favor. Koeman ya se largue. La porta. No puedes apoyar otra vez a Koeman. Yo te digo. Vuelves a hablar. Y vuelves a decir que totalmente estás. Apoyando a Koeman. Y. Y mañana mismo es para echarle piedras al Camp Nou. Y mañana mismo es como para ponerse. A gritar y hacer una revuelta. Y. Y. Y no. ¿Sabes? Y no. Por fin. Por fin. Por fin. Se acabó. Se acabó ya todo esto. Vergüenza. Total. O sea. No seguimos sin jugar a nada. Este Barcelona sigue sin encontrarse. Este Barcelona no tiene. No tiene nada. Nada. Absolutamente nada. Y. No sé por qué sigo hablándole al micrófono. Además. Yo creo que esto. Ni siquiera lo voy a subir. Creo que ni siquiera van a ver este puta video. Porque. Qué estrés que me da. Estoy muy frustrado con todo esto. Atlético Madrid. Gana. Gana. Le ganó. Sobrado al Barcelona. Y punto. Ni siquiera en el segundo tiempo. Ni siquiera salieron a jugar el Atlético de Madrid. Fue como que bueno. Es lo que. Salgamos como porque nos toca. Y ya. Pero ya ganamos. Puta vida.